buenas noches mi nombre es Julio Isaias Pinar usando la materia de canales de distribución y voy a hablar sobre mi proyecto final explicándolo yo hice un diseño de canal de distribución por una tienda de celulares voy a hablar de la cobertura, longitud del canal, intermediarios, flujos, estrategias de marketing y demás la cobertura elegí una cobertura intensiva debido a que los smartphones son productos de alto consumo dentro de la población y tienen alta demanda la estrategia por lo tanto la estrategia de cobertura intensiva es adecuada para este tipo de productos quiero asegurar la presencia en la presencia amplia en el mercado para maximizar la accesibilidad de los productos nuestros consumidores la longitud del canal es corto debido a que quiero el deseo es mantener una eficiencia el control en la cadena de suministro trabajar directamente con fabricantes y distribuidores permite una gestión más eficaz dentro de los inventarios y una respuesta rápida a las tendencias del mercado intermediarios trabajo directo con intermediarios con fabricantes y algunos minoristas la relación directa con fabricantes garantiza la obtención de productos a precio competitivo además de aumentar la visibilidad y accesibilidad de nuestros productos en ubicaciones clave flujos la implementación de la logística eficiente y sistema de información actualizado y la rápida de entrega es crucial en el segmento de negocio de ventas de celulares se implementará un sistema de información avanzado para restear los inventarios en tiempo real y estrenar eficientemente la cadena de suministro asegurando un flujo constante constante de productos a los puntos de ventas de las estrategias de marketing serán estrategias integradas en todas las etapas del canal y marketing digital utilizando así estrategia de marketing integrada en todos los puntos de venta físico y también nos enfocaremos en el marketing digital para llegar a un público más amplio esto incluirá campañas publicitarias promociones en redes sociales colaboraciones con influencias conocedores de temas tecnológicos porque tomaron tomamos esta vez estas decisiones en cuanto a la cobertura intensiva para productos de consumo masivo dada la naturaleza de los celulares inteligentes son productos de alta demanda por tanto la cobertura intensiva asegura que estén disponibles en todos los puntos de ventas aumentando hacia la accesibilidad y visibilidad con los consumidores canal corto para mayor eficiencia se eligió un canal relativamente corto permitiendo la gestión más eficaz de la cadena de suministro a trabajar a trabajar directamente con fabricantes y distribuidores podemos reducir costos y responder rápidamente a las fluctuaciones que se presenten dentro del mercado la relación directa con los fabricantes nos permite tener mejor calidad y competitividad ahora a la hora de elegir productos también nos ayuda a estar al tanto de las últimas innovaciones dentro de las marcas y modelos en los inventarios la logística eficiente al momento de entrega dada las expectativas que tienen los clientes de recibir los productos de manera rápida se implementó un sistema de información y logística eficiente garantizándose que los productos lleguen de venta y a los consumidores finales de una manera oportuna el enfoque integral de marketing utilizar estrategia de marketing integrada en todas las etapas del canal y marketing digital permite llegar a un público más amplio la combinación de estrategias tradicionales y digitales mejorar la visibilidad de la marca como bien lo explicó el profe y fortalece su posición en el mercado de ventas también deje ahí un link con las cuatro cuatro ruptas cuatro ubicaciones que el profesor quería acciones de trademark trade marketing para mejorar el proceso primero conocer más a la audiencia y segmentarla haciendo un análisis de mercado en cada punto de venta de la tienda de esta forma comprenderemos las preferencias y comodidades que requieran los clientes de cada sector ofertas y promociones realización de ofertas exclusivas que se junten a la necesidad de cada sector y de igual forma destacar las características más importantes del producto exhibición y diseño de tiendas adoptados adaptar la tienda según sea la demanda de los locales los locales las exhibiciones interactivas que permitan a los clientes probar el dispositivo y demás capacitación del personal es importante que nuestro personal tenga manejo de la información y de los productos para de este modo si surge alguna duda del cliente el personal pueda atender de manera eficiente y servicio post venta que trata de ofrecer garantías y estable política de devolución el producto lo que asegura más cosas para el cliente en este punto hablaré de la elección del merchandising para los puntos de ventas deje también en él en el trabajo imágenes que sirven de ejemplo pero voy a explicar usaremos displays interactivos lo que esto permite que los clientes puedan aparte de que sea bonito los dispositivos colocados de esa forma el cliente puede interactuar con el producto material en el punto de venta personalizado es la que es la creación de material de venta personalizado con la marca y el producto resaltando las características del producto ayuda en esa parte eventos de lanzamiento locales utilización del material específico para eventos de lanzamiento en cada ubicación adaptar cada los elementos de los locales según sea la ubicación la parte de la ciudad ya sea campo ya sea en un supermercado ya sea una plaza tiene un tipo de material diferente eso ha sido todo de mi parte feliz noche